Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. En medio de reclamo de justicia son velados esta noche en la comunidad de San Felipe de Villa Mella. Los restos de una joven que murió nueve días después de ser atropellada por el conductor de una jepeta que luego huyó de lugar dejando tirada en el pavimento próximo al negocio donde trabajaba. El hecho quedó captado en cámara. En él se observa el momento en que el vehículo enviste a Leslie Maciel Rodríguez que se encontraba sentada junto a una amiga frente a una vivienda. Grecia Suero. Vecina de la víctima indicó que el accidente ocurrió el domingo 23 del mes de octubre aproximadamente a las 5 de la tarde donde todavía permanece destruida la puerta donde fue a parar la jepeta. Viquiana Perdomo. Familiar de la víctima sostuvo que la joven falleció este martes luego de permanecer nueve días en la unidad cuidados intensivos del traumatológico con Ney Arias Lora. De acuerdo versiones el conductor reside en la comunidad de San Felipe de Villa Mella. Los restos de Leslie Maciel Rodríguez serán sepultados este jueves a partir de las 10 de la mañana en el cementerio nacional de la Máximo Gómez. Por otra parte, apresan hombres acusados de robo en Pedro Brandi Santo Domingo Oeste. Agentes de la Policía Nacional. Adscritos a la Dirección Central de Investigación, DICRIM, informaron que fueron apresados, por separado, dos hombres y un menor de edad implicados en distintos casos de robos a casas, negocios y vehículos, hechos ocurridos en el municipio de Santo Domingo Oeste y Pedro Brandi, donde son acusados de robar 110 mil pesos en efectivos, 17 celulares, entre otras pertenencias. Uno de los apresados es Jason Nova García, Machala, acusado de penetrar a tres residencias en el sector de Mano Guayabo, de donde sustrajo tan solo en una casa 30 mil pesos y un celular. En tanto que en las otras dos viviendas logró substraer la suma de 19 mil pesos y dos aparatos telefónicos. En tanto que en el municipio de Pedro Brandi, la División de Investigaciones del DICRIM apresó en flagrante delito a Juan Miguel Rosario, Locón, a quien le ocuparon 10 celulares robados en una tienda de teléfonos móviles en el sector Las Guayigas. Rosario, Locón, también es acusado de penetrar a otras tres residencias en Pedro Brandi Las Guayigas, de donde sustrajo un televisor de 42 pulgadas, la suma de 8 mil pesos. Una bocina Bluetooth y una laptop. Otro detenido es un menor de edad que por protección de datos de los menores no se menciona su nombre, quien es señalado de haber robado en cuatro residencias en los sectores de Las Caobas y Herrera, de donde sustrajo la suma en montos por separados de 8, 15 y 10 mil pesos, así como varios celulares, una laptop despojada mediante atraco armado con arma de fuego, entre otras pertenencias. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. de la de la de la Mal